Buenas a todos gente, aquí Kira de vuelta con FIAR3, estoy con mi compañero Edu y vamos a jugar un nuevo intervalo. Point Man soy yo. Curioso, supongo que este es otro capítulo. Intervalo 0-2, creo que voy a hacer vídeos por intervalos. Hemos caído en una fucking alcantarilla y ahora estamos en una fucking alcantarilla. Ya veo. Fucking alcantarilla. Hola Toray, ¿dónde estás? Por aquí. Desde luego he estado en hoteles mejores. No puedo correr. Solo puedo. La cuchilla del aire. La cuchilla del aire. ¡Ah! Restrojos. ¿Qué es eso? Una rata. No me gusta en esa alcantarilla, seguramente un bicho salte y me mate o algo así. Aunque soy un freaking fantasma, pero bueno. ¡Ah! Una rata. Me ha hecho daño. Perdón. Me has disparado tú. Un WTF. Ha sido sin querer. Sí, ya. ¡Ah! 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 Que vienen. Vámonos. ¡Buff! ¡Buff! Estoy empezando a ver cosillas. ¿Por aquí? No. Sigamos los cadáveres brillantes. Siempre hay que seguir los cadáveres brillantes. Los cadáveres brillantes son el más. ¡Oy! Estoy acostumbrado a alcanzarme al contra. ¡Bien! ¡Pistola! ¿A qué punto se ha alcanzado el contra? El Garris, ¿verdad? ¡En todos los juegos, Shooter! Pero estos por underground se han puesto a la C. Ya veo, ya. Para el cadáver Me das puntos Es un cadáver majo Tenemos por aquí En esta especie de puente Que tiene pinta de caer O que nos va a venir un bicho Death What the fuck Yay No he visto nada ¿No has visto nada? No Estaba mirando para ti Mejor Mejor Sigue Tío Que soy yo el que graba Bueno No ha morado lo que he visto Tú delante Silencio He oído algo Silencio Ahí Comando Echo 3-1 Le tenemos Preparando pacificación y transporte Saltaremos por la esquina noroeste Vamos a palmar Esa mierda Dios Algo muy poco agradable Ya veo Ya Tenemos que matar a esa mierda Oh Dios Una mujer pasada The fuck ¿Qué está pasando? Me gustaría saberlo Bueno Bueno Decíamos que te acercas tú ¿No? Esto está muerto Tío Lo vi así a Alma Está en mierda un frigorífico No Lo que había hablado de eso No lo veías No Estaba ahí la señorita Alma ¿A quién? Ah la niña pequeña Sí Ah sí Eso sí Lo vi Ah coño Pensé que te referías a ¿No viste algo de ¿Cómo se llama? Al lado de eso Pensé que decías de eso De la niña Y no del frigorífico este Mierda No me tiras ahí adelante Oh fuego Vamos a quemarnos Ahí ¿En serio? No Be careful Esa Ya no es nada Esa caution ¿Por qué? Estas mierdas de daño Es vapor normal y corriente Es vapor tío O marihuana No lo sé ¿Por qué están en el suelo? Si vemos cosas raras Es marihuana Ya Esta agua debería estar electrocutada Ahora mismo Pero no Había visto una mierda negra Un poco más atrás Cuidado Está cagado Firmes ¿Eh? ¿Qué? Never mind Tío ¿Qué poco me gusta No puedo Corre en el agua ¿Qué pasa? ¿Qué había ahí? Un cuerro ¿Por qué no puedo subir? Porque Solo puedo subir yo No Un helicóptero Escondámonos Desplegaos Tres metros de separación Tomando acción ¡Corre! Soliciendo apoyo de invocadores Quiero vos Han llamado a invocadores Lel Tío, esta mierda Todo igual Esa cosa No veo Creo que tienes un poco de lag ¿Por? Porque estás apoyando el maquillazo No, no Estoy tras tuya en estos momentos Estoy cargando Yo también Cargando y guardando Toda vez ¿Eh? Este atleto Buscando objetivo Enviad refuerzos Curiosamente curioso No voy a subir Busco un transporte Para los barrios Vamos a ver Vamos a ver Ya Estamos en la guerra Me parece Calo Dutu Mentira Acabo de hacer una piruleta Acabo de hacer una entrada O un regate Curioso Una piruleta ¿Qué coño? ¿Qué edad? Yo qué sé ¿Cómo es lo que se? ¿Qué edad? Es gracioso Pues vamos para aquí Que hay gente aquí metida Necesito ayuda junto Yo veo Tranquilo por aquí Cuidado Junto a la puerta Civiles Bueno Les han disparado De forma muy poco amistosa No lo he visto Ha sido políticamente incorrecto Ay 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 Madre mía que me matan Largo Me matan de quitar el cuerpo Y no sé dónde mierda estaba El Oh ¿Qué? Nada Creo que sí que tengo un poco de lag Sí, creo que tengo algo de lag Edu Pues yo no, eh Es que no puedo coger esta cosa No puedo localizarlo ¿Y ahora cómo te va? Me acaba de servir todavía ahora el vínculo compartido ¡Najmasí! ¡Aaah! ¿Qué coño de ninja es este? Tío, he hecho una entrada al Oyea Junto a la puerta Comprobadlo Bueno, pues me está tardando Flipamente Millones en la luna de esto ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Bring! ¡Bring! ¡Brother! Que se corte un poco ¡Ay, ay! Tengo contacto visual Este se me lo dejó pillado ¿Cómo? Este vínculo sí que me lo dejó pillado Ahora te noto menos la que hago Tío, los volatilizo con la escopeta Es muy guay Sí, me da bastante menos la que he dado ahora Yeah, una arma nueva Pero sí que se puede abrir puertas, vale Me cago en la granada, tú Mierda Vamos a ver, vamos a ver Tú no vistes al tío que me acaba de morir delante mía En plan, mientras estaba saltando, se le quitaron las piernas Y cayó de morro Madre mía Este es el rifle Está fucking golpe Es el rifle, los de tres sustantes Vamos a ver A desplazarse Objetivo alcanzado Ahí abajo Hijo de puta No es nada Esto, pues es un agujero mensual O un sal de llave Ah, pues mira, me ha llevado el objetivo Pues espera que estoy intentando encontrarte O sea que eso es el adjetivo porque pone que te estoy esperando Sí, ya, ahorita me lo dice Una teleturbia Hostia, me ha cargado Pues nada Se ha caído la teleturbia Tienes que subir a un edificio y tirarte por un agujero en el suelo Nelche no sé en el que estás Sí, pero es que aquí hay un vínculo y no me deja cogerlo Si no, no puedo subir ahora Me cago en Nelche Eres un fantasma lariado, tío Sí, bastante ¿Por qué será? Vale, menos mal Bien, vínculo Vámonos Bueno, tenemos que venir por aquí, por aquí, por aquí ¡Una tele! ¡Ah! ¿Qué ha pasado conmigo? Nada Más que todo en mi diversión Mi más que me irá arriba ¡Bum! Eso ha sido demasiado boom Hasta parado un boom ¡Chart! No sé a dónde que vaya yo estoy yendo ¡Uh, armas! Ladrón de cuerpos ¡Atención, vista! ¡Mierda, lo han abatido! Vale, ves, esa primera te quito el de ahí ahora ¡Sí! Pues fue el de antes que le quitó las piernas y quedó un plan de ¡Aaah! ¡Nada, nada, nada, nada! Dios ¡Acachad la maldita cabeza! ¡Atao! ¡Mierda! 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 ¿Dónde estás? Baja el piso abajo ¿Dónde estás tú? Ha saltado abajo De aquí ¡Toray! Escucho una guitarra acústica de repente ¡Adiós! Cargando ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Uepa! Tío, ¿no haces pares a los civiles? ¡Mierda! ¿Qué es un civil? Pensé que era el bicho ese de mierda antes Parecía muchísimo ¡Qué insulto tan tuito! ¡Ah! ¡Toray! ¡That f***! ¡¿Cómo te vas a ir!? ¡Mierda! ¡Esa ganada mala mucho, tío! ¡Esa ganada mala mucho, tío! ¿Qué le dices? ¡He dado lo tanto! ¡Hasta a lo otro y na mierda! ¡Tengo que te daré tan esa de la otra! ¡Ganada aniquiladora! ¡Esto esізpulta imparaliza! ¡Guay! ¡Una mierda! ¿A apoyo robot? Esta mierda ¡Ah! Oh dios ¿Qué has hecho, Kira? He cogido una muñequita hasta en el suelo Tío, echas color rojo por los ojos Es muy turbio He cogido la muñeca de la niña esa, tío Ya me echabas antes ¡Brum, brum, madafakas! ¡Oh dios, me echa! ¡Corre! ¿Qué haces con un coche prácticamente? ¡Yo no salgo de mi cama! ¡Pero que hay, peña! ¡Ay! ¡Lanza misiles! ¿De acuerdo? Es un mecha, tío Pues es un mecha Y ha venido a destruirnos ¿Dónde está? ¿Cómo vas a por ser una máquina, animal? ¡Qué molen, tío! ¿Y este bazooka? Creo que me lo ha cargado No, no me lo ha cargado Ahora sí Hola ¿Qué tal? Sí, ahora sí ¡Pero que te mandaste con buena calma! Ah, que me he quitado el cuerpo del coche así ¿Qué pasa aquí? Te estoy corriendo con un bazooka, tío Eso pasa ¿Dónde estás? ¡Torai! ¡Uh, un helicóptero! ¿Serio? ¡Vama! ¿Queda alguno? Creo que no No me hagas mucho caso ¡Vámonos, pues! ¡Ah, vale! Acabo de descubrir una cosa ¿En qué? Que si me alejo demasiado se me mueve la pantalla negra parezco delante tuya ¡Ah, muchachis! ¡Ah! ¡Pinta de la boca! Precisamente estaba justo aquí cuando se me transporte Me moveré por aquí si se sabe por dónde me meto ¡Bien! ¡Objetivo al frente! ¡Yeah! ¡Super granada eléctrica! Estaba en esta casa que parece que alguien me está disparando desde no sé dónde me está matando Detrás ¡Lol! ¿En serio? ¡Toma! ¡Super patada! ¡Yey! ¡Ah, no! ¡Ese eres tú! ¡Oh, vínculo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ah! Sí, lo he visto Enemigo avistado ¡Ahí abajo! ¡Jol! ¿Y más ganas todavía? ¡Esa no es mía, eh! ¡A desplazarse! ¡No me frames! ¡The fuck! ¡No puedes esconderte! ¿Cómo que ven aquí? De eso nada ¡Te encontré! Tengo los fantasmas de Michael Jackson de mi parte ¡Ah, tía! ¡Qué mentira! Estaba disparando para el frente y de repente me da mi las manos ¡Para atrás! ¡Me hizo el BTF! ¡Ya te tengo! ¡No! ¡Me alabé! ¡Bot! ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Un tola hay muerto! ¿Qué hay otro? Vamos por estas escaleras que parecen inofensivas No de una mierda Ya, eres un flanco tirador Helicóptero, chachi Tejados de favelas Como no Tengo nada nada Ya, tengo nada nada Han desplegado hotel 5-7 Pulse para meterte en un buraco Oh dios Oh dios Punto lai eléctrico Ah vale, ese es el invocador Creo que el hecho de que haya invocado gente Lo indica Creo que tenemos que cargarnoslo Ostras, vaya a tomar Con megan de piñal Poli, estupido ratón Eh, a mi no me dispares, trae ahí Eh, una granada Me estás cargando a todos, eh Si te puedo pillar alguno No, pero yo no hay nada Que demonios Eh, eso ha sido poco guy ¿Por qué se jodía? ¿Por qué tienes armas y tal, eh? Me voy a mirar por aquí A ver que se puede Eh, ¿Dónde está el podai Al que tenemos que matar? Lo estoy buscando Opa, me ha disparado Ah vale, ya lo encuentro Ya lo vi No se ha metido Está en el techo Si piensas marcharte Ahora es el momento Estoy llegando Madre mía como aguanta Oh, oh, estoy un poco mal Oh Dios, no era nada Vale, el tío ha impresionado Y me ha quitado uno de los cuerpos Con él ¿Ha muerto? Si Este es bastante más corto Para el anterior He descubierto no sé qué mierda Que no me da tiempo de leer ¿Que has descubierto no sé qué mierda Que no te da tiempo de leer? Si Bueno, he hecho una mierda de puntos En esta partida, eh Hice yo, hice yo el doble He estado rascándola Bueno, no he hecho ninguna cosa de esas Muerte de esas Muerte de chichuays Desafíos Desafíos Lo que sea Yo tengo un desafío Que consiste en hacer cámara lenta Y no lo estoy haciendo ¡Cámara lenta! En la próxima partida Camper Esto nostalgia Te alegra Pamela Y Y